Si vas a un sorbo domingo, para adentrar en calor, sombras en el corazón. El ministro de Economía junto a la intendenta y locatarios lanzaron el programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales, realizando un recorrido por locales históricos, modernos y turísticos, el que busca dinamizar el sector y crear asociatividad entre los locatarios y locatarias, trabajando en conjunto con instituciones públicas. Buenos días, estamos aquí en un lugar característico de Coyhaique, como es el Café Oriente, una empresa local que desde más o menos 50 años ha estado ofreciendo a los vecinos un producto de calidad y que tiene identidad. Vamos a hablar hoy día, y la importancia de la visita del ministro de Economía a nuestra ciudad, sobre todo la importancia que tiene que Coyhaique y Porto Aysén cuenten hoy día con barrios comerciales. Y precisamente porque el perímetro de estos barrios comerciales está justamente situado en un lugar que corresponde exactamente al plano, casi con los deslindes iguales, al plano original de lo que fue el nacimiento de estos dos poblados, desde el momento en que estos poblados fueron aprobados sus planos de ubicación. En el caso de Porto Aysén fue en 1928 y en el caso de Coyhaique en 1929. Más específicamente en el caso de nuestra ciudad, fue aprobado el plano de la población vaquedano por decreto del 31 de julio de 1929. Podemos decir exactamente que esa fecha referencial, 31 de julio de 1929, es cuando parte Coyhaique con su trazado original. Ese trazado de Coyhaique se mantuvo hasta el año 1938. La fecha que coincide también con el cambio de nombre, en 1938, el 21 de enero, cambia el nombre y se transforma en Coyhaique, para evitar la homonimia que tenía el nombre de Baquedano con un pueblo situado en la actual región de Antofagasta. Esa fue la razón por la cual se modificó el nombre. Coyhaique era el nombre original del río, que hoy día está en la parte norte de la ciudad, el que va paralelo a la avenida Baquedano. Justamente el perímetro de este barrio comercial abarca lo que en el plano original correspondió a los terrenos que se destinaron para servicios públicos, y los comerciantes de manera espontánea compraron sitios en el, podríamos decir, en la zona aledaña a estos servicios públicos. Por lo tanto, los primeros locales comerciales, las primeras carnicerías, los primeros boliches, de los primeros hoteles, están en el plano original del pueblo de Baquedano. Entonces, como estamos en un lugar que es patrimonial, yo quiero presentarles a don Francisco Cantín, que es el dueño, el propietario de este Café Oriente, para que nos cuente la historia, cómo este local se emplazó aquí, donde estamos hoy día. Este local nació como casa, antes que un local comercial, y fue creciendo, y es un local familiar. Una necesidad de servicio, un punto de encuentro, y ha pasado de generación en generación, y tengo la suerte ahora de poderlo administrar. Y es de toda la vida, creado por mi abuela materna, mis tías, muy modestamente, ¿no es cierto?, al principio con mucho esfuerzo, y después creciendo, y estar donde está, de siempre, junto con Coyhaique. Le agradezco la visita y que el proyecto le salga, pero estupendo. Muchas gracias. Esta idea, a la que estamos, por supuesto, sumando, que nos han invitado, que espero que realmente se concrete y sea una realidad, yo sueño con que haya realmente un eje, un barrio, que rescatemos un poco más la historia de la Patagonia que es tan reciente. Nosotros, mi abuelita llegó en el año 1916 a habitar este territorio, y hemos sido bolicheros por generaciones. Mis abuelos lo fueron, mis padres también, yo también lo soy. Así que, en el norte le llaman pulperías, nosotros en la Patagonia le llamamos boliches. Ya no vendemos tela, ya no vendemos carne, no tenemos lata, pero tenemos libros y arte. Y así va evolucionando la Patagonia. Les voy a contar un poquitito, como... Usted viene al Café Oriente. El Café Oriente era la casa de mi madre, cuando mi mamá era chiquitita, y quedaba al lado de la catedral. Donde está la catedral, ahora, frente al Ministerio de Obras Públicas había estado el colegio, el liceo, y la casita de los curas, ¿no es cierto, Jimé? Y cuando había que construir, ampliar, digamos, la iglesia, mi abuelito vendió ese terreno a la iglesia, y la casa a Don K. Sin Bus. Esa de enfrente, el Café Oriente, era la casa de mi mamá. Entonces hicieron una minga maravillosa, y trasladaron la casa, así que usted viene de tomar un cafecito, comerse un lomito, me imagino, allá en un lugar realmente con tradición. No tenemos fondo, escuché en la tele. Pero en la Patagonia, siempre, uno nunca pasa hambre, eso es lo maravilloso, porque siempre hay amigos donde ir. Este programa busca dinamizar la gestión comercial y el entorno urbano de 60 barrios comerciales a lo largo de todo el país, siendo elegidos en la región de Aysén, dos barrios, Coyhaique y Puerto Aysén, cuyas áreas de influencia coinciden con el centro histórico y cívico de ambas localidades. El programa de redes comerciales es un programa en donde vamos a juntar a la comunidad que vive en torno a un barrio comercial, a todos los locatarios, y los vamos a juntar, vamos a tener un gestor de un barrio que va a ser el encargado de coordinar el trabajo. ¿Qué trabajo? El definir cuáles son las intervenciones que se requieren para sacarle todo el potencial a los barrios. Queremos que los locatarios que tienen sus negocios en el barrio comercial puedan aumentar sus ventas. Eso va a implicar entonces hacer acciones en torno a los locales, ayudarlos a mejorar sus locales. Va a implicar mejoramiento, por ejemplo, de lo que son la luminaria, de lo que son los espacios públicos, de lo que son las veredas, de lo que es la seguridad. Todo ese plan lo tiene que definir la propia comunidad del barrio. Van a trabajar, van a tener una persona que va a estar a cargo de juntarlo, de hacer reuniones, que vayan definiendo cuáles son las intervenciones que se tienen que hacer, cuáles son los planes, las inversiones que se tienen que realizar en el barrio para potenciarlo. Y después lo que vamos a hacer es tomar los instrumentos que tenemos del Estado, con Cercote, con Corfo, con el Ministerio de Vivienda para implementar esos planes. Pero aquí el compromiso tiene que ser de los locatarios del barrio. Los locatarios tienen que definir cuáles son los cambios que quieren hacerle al barrio, cómo lo van a potenciar, cómo van a mejorarlo, cómo van a aparecer, por ejemplo, la publicidad que van a hacer del barrio, cómo se van a integrar los circuitos turísticos al barrio. O sea, este es un trabajo desde la comunidad. Y nosotros, desde el gobierno, vamos a estar entregando todos los instrumentos para que ese plan se pueda implementar y tenga éxito en largo. ¿En qué plazo? Bueno, tenemos los próximos meses para definir el plan de inversiones, el plan que se quiere desarrollar, y a partir de eso, entonces, empezamos a implementar los programas concretos para mejorar el barrio comercial. El programa de barrios comerciales pretende rescatar la historia y la identidad del barrio, mostrando esa amalgama del comercio, proyectando el barrio hacia el futuro, trabajando asociativamente entre los locatarios e instituciones públicas por un sueño de barrio comercial.